y hola calianos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy me desperté y me encontré con una noticia buenísima en las páginas oficiales de figure fantasy que la verdad que me alegró muchísimo y creo que ustedes también lo van a alegrar y que seguramente lo estaban esperando desde el momento que lo anuncié la verdad que me sorprende mucho que este evento haya venido ahora la verdad que el juego no está dando con de todo nos está dando pón 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 cositas muy pero muy buenas personajes muy buenos así como fue el evento de a que no recientemente que la verdad que para mí fue muy sorpresivo que encima no hayan dado la posibilidad de conseguir muchísimas copias de este militaris nai nai súper roto y la verdad que con lo que acaban de hacer que empezamos con el evento de haksune miku y ahora viene otro evento más y la verdad que el juego se la está un término que había escuchado se la está jugando muchísimo se la está jugando muchísimo para poder ofrecerle el mejor servicio a los jugadores recordemos que en japón bien que el contenido ya va mucho más adelantado en estos años ha empezado a incorporar personajes nuevos es decir ellos pasaron por todas las colaboraciones y las rotaciones de personajes es decir empezaron a salir de vuelta a los eventos para conseguir los personajes a medida que iban saliendo las colaboraciones bien por ejemplo a nosotros nos faltaba conseguir dos colaboraciones más que una de la de este vídeo y conseguir creo que cuatro personajes más abiertos libremente bien y después tenemos que empezar con las rotaciones hace poco en japón se anunció un nuevo personaje que también lo voy a traer en un próximo vídeo y arrancan con las rotaciones otra vez seguramente a nosotros nos están dando otra colaboración más bien así que bien antes de contarles de esta colaboración no se olviden de seguirme en instagram y unirse a la comunidad de discos para no perderse nada el contenido debatir estrategias y poder comentar y hablar sobre cualquier otro juego que hayamos traído al canal bien así que bien el día de hoy videazo porque la verdad que este evento lo quería pero con muchas ganas viene la colaboración nuestra segunda colaboración en este lanzamiento de fibra de fantasy global con la de reencarné como un slam y no me acuerdo cómo seguía todo el título la verdad que en japonés es muy largo y en el español es recuerdo cuando reencarné como un slam bien lo sorprendido de este evento de colaboración obviamente que es un juego del estilo anime entonces vamos a tener muchas colaboraciones del anime si el universo quiere y la empresa se ponen las pilas en conseguir las colaboraciones pero la verdad que viene con un doble entrega de personajes recordemos que la primera colaboración fue con hatsune miku a la vez de que también salió otro personaje en el brand exclusivo bien y ahora salen dos personajes uno en el digamos banner de tiempo limitado como siempre y uno en el brand exclusivo por estrellas de los personajes que estamos hablando son de rimuru tempest y milim nava bien los dos personajes principales si le queremos decir de alguna manera de esta serie de anime de reencarnando en un slam bien la noticia dice que es la preview de la colaboración recordemos que si es la preview de la colaboración como fue hatsune miku seguramente tenemos entre 15 y 20 días para poder conseguir recursos y finalizar los eventos que todavía están disponibles también están disponibles el del béisbol así que más que nunca hoy hay que aprovechar el del béisbol porque ahí vamos a conseguir la mayor cantidad de estrellas y tickets para tirar bien en este caso rimuru viene como una les red vanguard bien una figura les red vanguard muy importante para el juego recordemos que los les red se benefician mucho de las invocaciones entonces vamos a ver cómo este personaje y sus habilidades van a ayudar al respecto me gusta que venga otro vanguard más para poder tener diferentes ofertas la combinación entre rimuru y lo que es bueno los vanguard que tenemos perdón los les red que tenemos disponibles entre ellos la otra colaboración de hatsune miku puede ser una combinación súper rota bien porque los les red siempre tuvieron un poquito más abandonados al principio y milim viene como una militaris es no una segunda militaris es no recordemos que la primera es calin calin creo que es camille 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 el que tiene el club de la pelea el del traje con los pelos rubios las estructuras doradas y la verdad que me parece que milim ya por ser militaris no más viene muy roto al juego y también que es snow así que es aún más roto la verdad que las colaboraciones tienen algo muy especial que como no suelen repetirse durante mucho tiempo recordemos que hatsune miku todavía creo que no se repitió en lo que es japón bien pasaron las rotaciones y no se repitió así que no sé cuando nos van a tocar así que seguramente venga un evento donde vamos a poder conseguir muchísimas copias de estos dos personajes uno es por banner de tiempo limitado así que dependemos de los tickets y diamantes que farmemos durante el evento y al 260 vamos a tener un garantizado rosa una estrella así viene muy bien y el problema será más milim milim o nos dan un evento donde lo vamos a conseguir muchas estrellas que no creo y seguramente haya uno donde podemos conseguir fragmentos de personajes entonces vamos a tener que guardar en estos últimos 20 días todos los recursos posibles también vinimos de dos eventos que no dieron muchísimos recursos bien así que quizás es momento de acumularlos tenemos un problemita el de banner de tiempo limitado lo que es rimuru depende de nosotros porque son los diamantes que farmemos así que está todo bien pero la verdad que nos tocó en el brand exclusivo a que no un personaje teníamos que conseguir a toda costa porque es buenísimo y que encima nos dieron la posibilidad de conseguir muchísimas copias que fue muy sorpresivo para los jugadores al menos a nivel global no y milim viene a sacarnos más estrellas que no tengo por ejemplo yo para que no no tenía ninguna estrella que voy a traer ese vídeo no tenía ninguna estrella creo que sólo tenía 10 o 15 estrellas y no la conseguí por ahí y todo lo que conseguí fue gracias al evento que está está por finalizar así que fue terrible como la conseguí tremendo personaje pero vamos a ver con milim cómo va a pasar el evento de béisbol vamos a poder conseguir muchas obviamente que es al azar pero podemos tener muchas chances así que tengan mucha suerte con eso dos personajes que no se van a poder unir en la batalla de manera directa es decir seguramente tengan algún combo entre ellos dos pero en cuestiones de marca no son compatibles igual los snow son como comodines bien así como los 99 se unen a cualquier formación así que quizás podemos formar toda una combinación les red junto a estos dos personajes como también lo podemos usar de manera individual en distintas combinaciones que no van a hacer romper el tablero que nos toque la verdad que también estuve viendo un par de visuales posiblemente rimuru tenga una skin y según otras noticias que me han pasado en japón cuando se hizo un relanzamiento de la colaboración que creo que fue con el lanzamiento de la segunda temporada creo que ahora van a lanzar la tercera se sumaron esquinas nuevas no creo que nosotros tengamos las esquinas de rimuru posiblemente podemos llegar a tener una la verdad que no lo sé pero el evento se va a llevar un poquito diferente así que si ustedes ven eventos de esta colaboración en youtube no se lleven mucho por eso porque va a ser un poco similar y un poco distinto a la vez lo que son los lanzamientos va a ser igual la estética de los eventos van a ser igual pero la cantidad de recursos que vayamos a conseguir y de lo que nos vayan a ofrecer va a ser un poquito diferente bien lo que sí sé es que son dos personajes tenemos que conseguir primero porque es una colaboración de un anime espectacular que todos debemos querer tener en nuestra colección y segundo porque son dos personajes que vienen muy rotos ya de por sí milín por ser snow y militaris viene a sorprender muchísimo en este tablero y puede llegar a ser un personaje súper roto así como un vanguard les red que viene a apoyar a megan bien porque megan si bien es un gran tanque armar un equipo les red está mucho más difícil a diferencia de otros personajes por ejemplo es más fácil armar un equipo tenma con personajes muy rotos que armar uno les red con megan entonces estos personajes vienen a ayudar muchísimo los les red y seguramente ya les digo se vea muy apoyado por invocaciones vamos a traer dos vídeos próximamente que van a ser hablando sobre las habilidades de estos dos personajes nuevos que se vienen así que tienen que estar suscritos para no perdérselo bien así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy videazo la verdad que la noticia me sigue gustando un montón estoy muy contento vamos a parmear recursos como locos no gasten nada y espero que tengan suerte porque ya les digo evento colaboración así que mínimo vamos a poder conseguir yo ya se lo aseguro un artimuru un diamante rojo seguro y hasta posiblemente tres diamantes rojos todo de manera free to play si hacemos bien nuestras jugadas también les recomiendo muchísimo que se guarden los stickers y que no compren nada en la tienda con los stickers que es la de miku no la de perdón la de shuki en chibi bien los stickers de la tienda porque en los eventos con la versión como en haksune miku duró como entre 40 y 60 días la posibilidad de comprarla con stickers o sea que vamos a poder conseguir todavía muchas más copias y les recomiendo también que se las guarden más por las copias de milim porque recordemos que en esa tienda también hay snow y night night entonces tenemos que ir a la tienda de snow y comprar a milim que no sé si saldrá un poquito más pero es más fácil que consigamos una rimuru en diamantes rojos que a conseguir muchas milim bien entonces yo le recomiendo eso que guarden los stickers y que prefieran tener una rimuru dos diamantes rojos y tener una milim en diamante rojo a gastarse los stickers en potenciar a rimuru bien así que bueno no nos olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chao